Cómo evitar que la ropa suelte pelusas Cualquier prenda que no sea sintética, soltarás pelusa Si quieres evitar esta molesta pelusa, no es necesario usarle rodillo quita pelusa Basta con seguirle estos sencillos consejos Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Congelador Lo primero que tienes que hacer es lavar tu prenda por separado Con agua fría y un centrifugado a revoluciones bajas Que no dañe la ropa El programa para lana o prenda delicada de la lavadora te servirá Pero también puedes hacerlo a mano si las intrusiones de lavado lo requieren Una vez la prenda esté limpia y seca Solo tendrás que doblarla con cuidado de no formar las rugas E introducirla en una bolsa de esplático con cierre hermético Cuando lo hayas conseguido, cierra la bolsa y métela al congelador en posición horizontal Durante al menos 24 horas Si este truco no funciona, prueba dejarlo dos días en lugar de uno No te preocupes porque la tela se congele, se mantendrá flexible cuando la saques Saca la prenda de la bolsa y sacúdela energéticamente Para conseguir que todos los pelos se desprendan a la misma vez Vinagre El vinagre blanco tiene mucho uso en el hogar Y este es uno de ellos Aparte de eliminar los componentes químicos de la ropa nueva Lavar nuestra prenda con vinagre en la lavadora Hará que deje soltar todas las pelusas Recuerda seguir las instrucciones de lavado de la prenda Y no utilizar suavizante para que este truco funcione correctamente Bicarbonato Al igual que el vinagre, el bicarbonato también tiene diverso uso en casa Y mezclándolo con el detergente Conseguiremos evitar esos molestos pelitos Como en caso anterior, no se debe utilizar suavizante con este truco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.